¿Qué tal Luis García? Mira, hoy es martes 15 de agosto. 15 de agosto. Estoy aquí con Marco Sánchez, que está tomando la apuesta para lo de mojar la vida. Él dice que en los 90 días no vas a poder lograr hacer ese proyecto y aquí me está entregando 3,000 baritos para que tú, si tienes lo que tienes, que te vienes y ganas. Entonces te lo recibo de mi parte, Carlos Marita, para tener 3,000 baritos aquí para la apuesta y pues bueno, esperemos que pasa en 90 días. ¿Tienes que decir algo Marco López? Pues va en serio, yo no te creo que la puedas hacer, así que aquí están 3,000 baritos. Vámonos Ricky, papá. Marco Sánchez va con todo. Pues esto es en la mesa, eh. 3,000 dólares, ¿verdad? A ver, barajenlo. Ahí está en la mesa. 1,000, 2,000, 3,000. 3,000 baritos. Ahí está Luis, a ver si lo que tienes que tener. A ver si tienes lo que tienes que tener Luis García. Vámonos Ricky.